¡Artisteo! Bienvenido al canal del Pianista Artista. En el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar el padrino. Lo vamos a hacer con la mano derecha y con la mano izquierda juntas. La mano izquierda la vamos a hacer con acordes. Y si eres pianista artistazo que está empezando y todavía no te has metido en el maravilloso mundo de los acordes, no te preocupes, puedes hacer solamente la mano derecha. Y cuando te sientas más sueltecito, más sueltecita con el teclado, puedes añadir tu mano izquierda. Así que si te apetece aprender a tocar esta banda sonora tan molona, vente conmigo que empezamos. Vamos a empezar con nuestra mano derecha. Esta es nuestra do central y nuestra mano derecha se sitúa en el mi con el número 1. La mano derecha se sitúa en el maravilloso mundo de los acordes. La mano derecha se sitúa en el maravilloso mundo de los acordes. La mano derecha se sitúa en el maravilloso mundo de los acordes. La mano derecha se sitúa en el maravilloso mundo de los acordes. Ahora vamos a hacer nuestra mano izquierda y vamos a tocar nuestro acompañamiento de esta melodía con acordes. La mano derecha se sitúa en el maravilloso mundo de los acordes. La mano derecha se sitúa en el maravilloso mundo de los acordes. De nuevo el re menor. Se repite de nuevo. Ahora viene un mi mayor Que este mi mayor lo podemos hacer aquí O aquí abajo Porque veremos cuando hagamos la melodía Que se piga demasiado en las manos Entonces si te sientes mejor haciéndolo aquí Puedes hacerlo sin problema Luego vuelve un la menor Ahora un sol Un do mayor Ahora viene un si bemol Re menor Mi mayor de nuevo Y acabamos en un la menor Muy bien Pues ahora vamos a unir melodía y acompañamiento Mano derecha con mano izquierda Vamos a hacerlo muy lentico Vamos a unir melodía y acompañamiento Amén. 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 Esto es lo que te comentabas de que aquí se van a pegar mucho las manos. Entonces si te sientas mejor haciéndolo aquí, sin problema. Así tienes más espacio para tu mano derecha. Y ahora que sabemos cómo se toca la mano derecha y cómo se toca la mano izquierda, vamos a disfrutar de tocar esta bonita pieza. Voy a hacer una versión repitiendo la melodía principal y en lugar de estar pensando solamente en qué nota estoy tocando, voy a hacerlo disfrutando. Pensando en la música. Pensando en la música. Pensando en la música. Pensando en la música. Y acabamos con un La menor. Si te has fijado, a veces he tocado el acorde aquí abajo, por ejemplo en el caso del Mi mayor o aquí arriba. O incluso puedes tocar el Sol aquí abajo o aquí arriba. Lo puedes hacer como mejor te venga. Espero que te haya gustado, que la practiques y te diviertas muchísimo. Y que tengas una práctica musical muy productiva y consciente. Pues nada, artisteo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido a tocar esta bonita pieza. Te recuerdo que si te animas a tocarla me puedes etiquetar por Instagram para que yo te vea. Si te ha gustado este vídeo me puedes regalar un like para que yo lo sepa. Te recuerdo también que si conoces algún artistazo enamorado de las teclas puedes compartir también con él o con ella este vídeo para que también lo disfrutes. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte nada y de darle a la campanita para que YouTube te recuerde cuando hay nuevo vídeo. Por cierto, para lo que me estáis preguntando por el guagua sigue ahí un poquito malito con su medicación, pero su médico dice que está un poquito mejor. Muchísimas gracias por preguntas. Un beso súper gordo y nos vemos muy pronto. Gracias por ver el vídeo.